No quiero aparte para no olvidarte, letras de amante que hay por todas partes. Quisiera meter todos los colores, quisiérame con todos los colores. Quisiera cerrar que no se me escanejante, o se me fila no me olvida el pasaje. Quisiera cerrar que no se me escanejante, o se me fila no me olvida el pasaje. Quisiera cerrar que no se me escanejante, o se me escanejante.